El 31 de mayo de 1975 se firmó la Constitución de la Agencia Espacial Europea, ESA. La Agencia Espacial Europea, ESA European Space Agency es una organización intergubernamental dedicada a la exploración espacial. A finales de 1960 se organiza la European Space Research Organization, ESRO, organismo orientado principalmente al desarrollo de satélites. Casi en el mismo periodo algunos gobiernos europeos quisieron iniciar actividades en el campo de la construcción de transportadores para satélites. Esto dio lugar a la European Space Vehicle Launcher Development Organization, ELDO, que tenía la finalidad de desarrollar el proyecto del Gran Transportador Europa. A principios de 1964 las dos organizaciones estaban operativas. La ELDO reunía a los estados miembros de la Unión Europea Occidental y Australia, y otros países europeos, no miembros por entonces de la Unión, como España y Dinamarca, mientras estaban excluidos países neutrales como Suiza y Suecia. La ESRO reagrupaba a todos los países de Europa Occidental con pocas e insignificantes excepciones. Como fruto del programa de inversiones de la ESRO, surge en el STEC European Space Research and Technology Center, en Norwich, Holanda, se encargaría del desarrollo de satélites y vehículos espaciales, y la ESOC European Space Operations Center. En Darmstadt, Alemania, responsable del control de las operaciones de los satélites en órbita, el ESRO desarrolló sus primeros satélites científicos, el ESRO-1, ionosfera y auroras polares, el ESRO-2, misión, rayos cósmicos y rayos X solares, y el EOS-A-1, viento solar y espacio interplanetario. Lanzados por los transportadores americanos, el SCOUT y el TOR-Delta. En 1969 el ESRO tenía tres satélites en órbita y 22 experimentos en curso. El TD-1 se convirtió en el primer proyecto espacial del ESRO y consiste en un satélite para el estudio de los rayos ultravioletas. En 1973, con el Acuerdo Global de Todos los Países Miembros se aprueban tres proyectos, el Spacelab, el Ariane, y el Marox, y una decisión fundamental, la de crear la Agencia Espacial Europea, ESA. La sede principal de la ESA está en París, Francia, aunque las estructuras de la ESA están muy descentralizadas. La ESA está formada por 17 estados miembros, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Además, Canadá y Hungría participan en varios proyectos mediante acuerdos de colaboración. La creación de la ESA respondió al deseo de algunos países europeos de poder dar un papel propio a Europa en la carrera espacial protagonizada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y la URSS. Algunas de sus misiones han sido Artemis, el satélite de telecomunicaciones más avanzado de Europa. CRIOSAT-2 una misión de tres años de un radar de altimetría lanzado el 8 de abril de 2010 para determinar las variaciones en el espesor de las capas de hielo continentales de la Tierra y la cubierta de hielo marino. Construido para reemplazar CRIOSAT después de que fracasara su lanzamiento. GIOBB Grande, el segundo satélite de validación en órbita de Galileo, lanzado en abril de 2008. Telescopio espacial UBLE, construido y operado en colaboración con la NASA. SMOS, la segunda misión Earth Explorer lanzada en noviembre de 2009, diseñado para medir la humedad del suelo y la salinidad del océano. Actualmente la Agencia Espacial Europea emplea a unas 2.000 personas y tiene un presupuesto de 6.680 millones de euros para el año 2020. INC.